¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Memoria Guasa. Hoy vamos a viajar al año 2007 para revisar los ganadores del movimiento a la rienda, categoría masculina. Vamos a la pista el jinete Don Pedro González, montando a Bataclana de la Asociación Santiago Oriente. Quien en el juzgamiento de morfología obtuvo 5 puntos. Y primer ejercicio de rienda a andares. Comenzamos con el jinete Pedro González, que había obtenido su paso al campeonato nacional en el clasificatorio de Rengo, obteniendo el primer lugar en la yegua Santa Isabel Bataclana, que está vieja en talento y la ráfaga, es decir, hermana materna del campeón de Chile Santa Isabel de Estape. Esta yegua pertenece al primero, el Carmen de Milagüe, de Don Pablo Barabona. En este ejercicio ha obtenido 7 puntos. Siguiente prueba, entra de patas y parar. ¡Gracias! 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 En este ejercicio ha obtenido 9 puntos. Siguiente prueba, la trulla. ¡Gracias! 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 En este ejercicio ha obtenido 7 puntos. Siguiente prueba, el 8. En este ejercicio ha obtenido 8 puntos. Siguiente prueba, el vol a pie. En este ejercicio ha obtenido 9 puntos. Siguiente prueba, el vol a pie. Siguiente prueba, el vol a pie. Siguiente prueba, el vol a pie. En este ejercicio ha obtenido 6 puntos Siguiente prueba Desmontar y montar En este ejercicio ha obtenido 5 puntos Siguiente prueba Retroceder En este ejercicio ha obtenido 5 puntos Gran actuación de Pedro González Que no tan solo es bueno para el rodeo Sino también para la rienda Al igual que su hermano Ricardo González Que ha sido varias veces campeón de cine en esta disciplina Invitamos a tomar la pista Al jinete Don Juan Valderrama Montando a Azucárate A Asociación Mañeco Quien en ajustamiento de morfología Obtuvo 7 puntos Y primer ejercicio de rienda de andares Es el turno de revisar las pruebas De Don Juan Valderrama Gran jinete Primer lugar en Coronel ese año Montando el potro Bucará de Quiriquina Azucárate Este nieto del aguacero Al ser hijo del regalito Que tiene un puntaje máximo de 10 puntos En este ejercicio ha obtenido 9 puntos En este ejercicio ha obtenido 9 puntos Siguiente prueba Siguiente prueba de entrada de patas Ahí para Tiene un puntaje de 0 a 7 por técnica Y de 0 a 3 por velocidad ¡Gracias! 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 En este ejercicio obtenido 10 puntos Siguiente prueba La Troya En este ejercicio Hemos obtenido 8 puntos Siguiente prueba el 8 Tiene un puntaje técnico de 0 a 7 Y de 0 a 3 por velocidad En este ejercicio obtenido 4 puntos Siguiente prueba el gol a pie Tiene un puntaje técnico de 0 a 7 Y un puntaje por velocidad de 0 a 3 En este ejercicio obtenido 7 puntos Siguiente prueba vuelta sobre parado Tiene un puntaje técnico de 0 a 7 Y un puntaje por velocidad de 0 a 3 En este ejercicio obtenido 7 puntos Siguiente prueba Desmontar y montar En este ejercicio obtenido puntaje máximo 5 puntos Siguiente prueba retroceder En este ejercicio obtenido 5 puntos Puntaje máximo Don Juan Valderrama montando a su karate De la asociación Mayeco Ha obtenido un puntaje De 62 puntos su presentación Un gran campeón don Juan Valderrama Que había sido varias veces subcampeón Y esta vez Quería recuperar el cetro que le perteneció Por los años 1977 y 1978 Con los lomos que el gran caballo regaló Fuerte el aplauso para don Juan Valderrama De la asociación Mayeco En su voto ha obtenido 62 puntos Y es el nuevo campeón nacional de Rienda Y don Pedro González De la asociación Santiago Oriente 61 puntos Esto ha sido Memoria WhatsApp Nos volvemos a encontrar la próxima semana ¡Gracias!